El Ministerio de Salud elevó una alerta por los más de 12.000 casos de dengue y 23 muertes, probablemente causadas por la enfermedad, situación que corresponde a una epidemia que viene desde el año pasado. De acuerdo con el CIVIGILA del Instituto Nacional de Salud, en enero de ese año Colombia registró 12.071 casos de dengue. El año pasado, en igual mes, fueron 5.839 registros. Sin embargo, las autoridades sanitarias insisten que no se pueden comparar, porque el notable aumento hace parte de una epidemia que acumula 49 semanas, es decir, inició en mayo de 2019. Tenemos factores que son fundamentales, que tenemos que controlar, como los criaderos alrededor de los domicilios, y tiene que ver con el tiempo seco, como el que hemos tenido, con la falta de abastecimiento de agua potable de manera continua, que hace que la gente además recoja agua en recipientes. Tolima, Valle del Cauca, Huila, Cesar, Santander y Meta, según el Ministerio de Salud, presentan mayor número de casos de dengue. Estamos preparados para manejar el dengue, estamos nuevamente preparando cosas para poder llegar a los territorios donde la situación tiene más municipios en brote. Aunque el Ministerio de Salud no tiene muertes confirmadas por dengue, el INS estudia 23 decesos que estarían asociados al virus producido por el mosquito Aedes aegypti. Cuando un estudio de una mortalidad por dengue termina, para que se hagan una idea, más o menos el 70% de las veces es descartado, más o menos, para que tengan ese día, y el 30% termina siendo efectivamente un caso que puede confirmarse. En 2019, 96 personas murieron por dengue en Colombia.